Está recién saliendo el sol, llevo una horita ya manejando Perfecto, todo bien Se ve más grande, ¿se ve más grande? Mira, bien Hidroel, todo bien Agarro acá de la mitad, ya Ya definimos el plan de acción Este más o menos es el bosquejo de la pista Y ya definimos el plan de acción Y ya definimos el plan de acción Y ya definimos el plan de acción Es agotador Sí La próxima vez que hago un pump track El que no venga con casco no anda Porque no los puedo poner en las tomas Trajeron la pala en el casco La barra de tiro sigue dando problemas Pero es que cuando me vuelvo loco empiezo a hablar con la cámara No, tranquila si conocemos Ya me callaron Porque el tipo que me instaló la barra de tiro nunca la apretó Ah, y yo pastel nunca la regrese tampoco Quiero las modificaciones ¿No? Esta parece Si aprieto justo ahí Debería quedar más o menos nivelado el parachoque Y apretar la barra de tiro Entonces ahora es cuando uno arriesga A que se corte A que se ruede una tuerca Bueno, si cede No me queda otra que soldar Oh, pero están aguantando como unos campeones Creo que Creo que le dé a estos pernos de cabrón En sociedad del ángulo Ahí está ¿Dónde están los pernos? ¿Dónde están los pernos? Sí, ese Ahí sí Buen ángulo cabrón Este Este es el que se rodó la primera vez Y le hicimos A la tuerca le hicimos un hilo de media Pa' que Pa' tener hilo nuevo No creo que se ruede Si no la va a tener que soldar con mi Me a miedo me va a darle más que eso Dale si querís Y total Si no va a meter el Gonzalo Sería mejor poner doble tuerca Pa' que hagan las dos presiones Oh, ya Yo creo que eso tiene que aguantar Siguen ocupando las naps Sí Tengo que grabar eso La bicicleta del pueblo Es que es muy rica Se va a agarrar mucho vuelo en la En el Pantrack Claro Ay, qué contento con el diseño del Pantrack Hoja y papel Nada más Bueno Hay clientes que me dicen Germán, mándanos el diseño para ver el potencial Y yo le digo ¿Qué? La idea es que ese hueco Entre la barra y el neumático Se mantenga Si no, significa que cayó ¿Cómo están todos ahí arriba? Gilete Ando con esta que es mía Y esa me la pasaron que es de GoPro Pero es de Marketing Esa es la 4 ¿Esa es la 4? Y la que está grabando ahora es la Session La Snap también Qué motivado, chiquillos Qué manera de paliar hoy día Ustedes Buenísimo Nos vemos en el cerro Nos vemos en el cerro Dale Un gusto, compadre Pacan haberlos conocido Igual, muchas gracias Igual usted ¿Te va a ir? Buena Don Edgardo Por favor Admirador número 1 No, como paliaba este hombre hoy día Buenísimo, compadre La raja la ha motivado Se pasaron No, gracias a usted Todo exquisito el día Nunca la última Siempre una más Uy, bacán Gonzalo La raja La cola es bastante rígida Y el año que viene Esta pieza la juntan Acá La van a hacer más firme todavía Mi hermano tiene la capra Y flecha como loca al lado de esta ¿En serio? Se me da la cola Es como Que hay como dando bote Son neumáticos para Enduro Firme ¿Cachai? Estos son EDC Y Maxxis Su EDC Es el DD Pero nadie lo trae a Chile Sí, pero Oh, ese fue en Viña Le pegué una roca descriteriadamente fuerte Con muy poca presión ¡Eso! Está cansado Estoy haciendo trampa En el Dijabonte Es entretenido Porque cambia mucho Oh, esta curva No, 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 tranqui, tranqui Me había cambiado de lado ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué bonito! En vez de tirarme acá A la cara Me tiró Hermoso Estoy para adentro En el trabajo Hiciendo lo chiquioso Nunca había visto Que un PAMPTRAG Estuviese duro El mismo día Está todo raja Después de estar metido Acá adentro Un buen rato Te vas al cerro Y otro al andar Y otro Te da mucho equilibrio Como la bicicleta Está yendo para arriba Y para abajo Todo el rato Aprendí a equilibrarla En distintas posiciones ¿Has dominado bien la máquina? La maquinita, sí Comparado con cuando partí Es que en Linares Ahí aprendí muchísimo Corre que te pillo Corre que te pillo Déjame darle una vuelta en rígida Como agarra vuelo Agarra mucho vuelo Le pegáis la patada Y salís para adelante ¿Pegáis la patada cuando Basta, ¿cierto? Cuando vais bajándola Lo más claro Fondo, 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 fondo ¡Oh! ¡Más caro! Acá está comiendo Al Matías lo conocí No, pero vi el video Ah, bueno ¿Y a lo que hacéis? Chaya Esa fue la idea de Matías Es más chayero que cualquiera Chaya Esa es bici, güey Con esa hay que andar Esa es buena, loco Sabe Que estilo Bueno Está dormida Tuya Esta geometría es perfecta para Pumtrak Voy a ir al supermercado Mejor ni tocar las manillas de freno Está todo bien Qué rico Potentes los frenos Sí, los guide los más básicos S o R, no me acuerdo R Frenan fuerte ¿Quién fue el que casi se cae cuando los tocó? El Matías ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barrio el manubre! Estuvo increíble el día Yo me voy en mi bici Eso Cuídate Igualmente Estén muy bien Gracias, Giro ¡Ay, de nada! Chiquillo ¿Algún día venís para acá? Ahí está la pista Sí, de todas maneras Volveré Compadre Oye, buena metida de palas, cabros Se pasaron ¿Está? Chao, compadre Señor Buenas pan trackeadas Suerte, compadre Estuve entretenido A mí me interesa que hayan quedado contentos con lo que se hizo Yo tampoco pensé que hayan quedado tan bien La inauguración Traigo todos los stickers que tenga Lo prometo Chiquillo Se pasaron Muchísimas gracias por todo Gracias por los videos ¿Qué pasa, compadre? Que esté bien Mejorate zapatito Para que vayamos a andar Ya Oh, los chiquillos siguen andando Motivados Estoy recién saliendo De Yay Yay El estadio municipal Hicimos un pan tracke Que nos dejó súper contentos Superó mi expectativa Parece que superó la de los chiquillos también Es del tipo de pan tracke Que andai hasta morir Y después te dan ganas de seguir andándolo Porque estaba bueno La única crítica que puedo hacer Para mí también Que motivé mucho la pala Y poco el casco Así que muchos chiquillos Pineros sin casco Pero para la próxima ya sé De los errores se aprende Una satisfacción enorme No lo puedo creer Los chiquillos de acá De Yay Yay Ultra buena onda Los representantes del proyecto también Así que me voy Con el corazón llenito Salió realmente bien Y vamos por más Nos vemos en el cerro Los chiquillos de gente Los chiquillos de gente